Música Trata el cáncer, la diabetes y hasta la infertilidad con hierba de San Roberto, porque el remedio está en tu huerto. Hierba de San Roberto, hierba de Asquinancia Hojas y flores frescas se pueden comer crudas. Toda la planta, incluidas las raíces, se pueden secar y convertir en polvo para añadirlos sobre las comidas como un refuerzo de nutrientes muy saludable. Es una planta adaptógena, es decir, aumenta la resistencia del cuerpo al estrés, trauma, ansiedad y fatiga. Mejora el sistema inmunológico, promueve la disponibilidad de oxígeno a las células. Además, reduce la inflamación del hígado y de la vesícula biliar. Tradicionalmente, se ha empleado para problemas de la sangre, congestión venosa, varices. Contiene progesterona natural, estimulando la fertilidad en hombres y mujeres, con efectos beneficiosos sobre el útero, para la preparación del embarazo y sobre la calidad del esperma. Se ha utilizado para aumentar la lactancia. Mientras que fue una planta muy popular en la medicina tradicional, especialmente en Europa, actualmente esta hierba es muy raramente empleada en fitoterapia. Cuando crece en abundancia en un terreno, indica un suelo rico en materia orgánica vegetal, que tenderá a evolucionar hacia el bosque. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!